Bueno, hora de divertirse Estrenando, ando ¿Qué onda mis hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a ir a echar una vuelta a... ¿Cómo se llama este lugar? A Altamira, que está allá por la antigua Creo que no es la antigua, pero por la antigua Creo que todos lo conocen Ay, por cierto, mis hermanos, miren mis guantes Por fin, por fin cargo guantes nuevos Gracias a mi hermano Lorenzo Él me los regaló Gracias de que salió de tu corazón, mi hermano Entonces muchísimas gracias, están bien chileros Así que para que ya me dejen de andar molestando Que me compre guantes nuevos Ahorita ya tengo guantes para unos 20 años más Ah, llanta también ando estrenando, por cierto Porque se recuerdan que les dije en el último video Que me había quedado sin llanta Pues ya la cambiamos, ahorita ya andamos con llanta nuevita De hecho la andamos prácticamente estrenando Ya la utilicé ese día nada más, pero creo que no cuentaba Todavía anda con ese como Con esa como encina blanca Que se le da a las llantas nuevas Entonces ando despacito porque Por si no lo saben, una llanta nueva No es de darle con tocho A muchas de darle despacito Porque por esa encina blanca que trae Hasta se puede resbalar uno Como cosa rara Hoy hay tráfico Realmente los domingos no hay tráfico Pero por alguna razón hoy sí Qué huevita Bueno pues mis hermanos Antes de continuar con el video Quería contarles así En dos o tres palabras Rapidito sobre mi moto Porque ya me están empezando a preguntar Porque como ya no les dije nada Pues vean mis hermanos La moto básicamente ya está Lo que sucedió es de que Nos pasamos Bueno me pasé Del presupuesto De lo que tenía pensado gastar Y pues como ya no puede seguirle dando dinero al mecánico Obviamente ya no pudimos seguir Pero ya está Realmente Lo único que falta Es de que pues yo le dé la última parte del dinero Para que sean los últimos ajustes Entonces en cuestión Digamos yo le doy el dinero hoy Y esta semana que viene Probablemente viernes Ya la tendría lista Entonces Solo quiero aclarar que Pues eso Que ya está lista Estoy muy contento Realmente no quiero hablar antes de tiempo Porque ya saben que tengo Muy malas experiencias Con los mecánicos Pero la experiencia que he tenido Hasta ahorita Con el nuevo mecánico Mis hermanos Estoy muy muy contento Es una persona muy responsable De verdad Y probablemente Probablemente Hay la posibilidad De que él se convierta En mi mecánico oficial Porque realmente Si me gusta la forma en la que trabaja Es muy responsable Le hace el dinero Y en el ratito Va a conseguir repuestos O sea Es muy responsable Realmente Pero bueno Hasta ahí No les voy a hablar más Sobre la moto Este Porque también una cosa Es que me dé la moto Y otra que quede bien ¿Me entienden? O sea Yo realmente Les voy a poder hablar Bien bien sobre la moto Hasta que ya la tenga Hasta que ya la haya manejado Tal vez por lo menos Un mes O no sé Algo así va Pero bueno Mis hermanos Ahí está La moto prácticamente ya está No es que No es que no me la hayan arreglado Ni nada Aquí es donde se pone Complicadation Entonces La gente con sus camionetonas Y no se apuran Y nosotros con esta motilla Y aquí vamos Ahí está Mira tú Si se agarra experiencia Te recordás la vez que venimos Que te tuviste que bajar de ahí Ah es que sabes Veníamos con la nave Si es cierto Madre es que si cuesta Esta gran subida Perfección ¿A dónde es que vamos? Altamira Sigue recta dos cuadras Ah Gracias Ya se ahogó Uy Cuidado con los piritos Que hay que dejar la moto aquí ¿O qué? No creo No creo Gracias Pau chica Yo aquí voy en primera Yo todavía le quiero a segunda ¿Tavía llegas a segunda? Mucha Soy un asco Para caminar Ya no aguanto Pero es que literal Ya no aguanto No llevamos ni 50 minutos Ven ni hablar puedo No llevamos ni 50 metros caminando Pues es que ya estamos aquí En Altamira Y Ah no Aquí no es Altamira Altamira estaba para allá abajo Aquí es Los Celajes Creo que dijeron algo así Solo gente influencer Saluda tú Saludo Pues sí muchas Miren pues Este Veníamos a Altamira Pero allá en la Allá en la entradita Uno como que de los guías Nos dijo que hay Dos opciones Esta donde nosotros nos venimos Que al parecer se llama Los Celajes Precio en efectivo son 30 por persona Así me dijo A 30 por persona 30 por persona Y con tarjeta tiene recargo de ¿Qué? 5 quetzales 5 quetzales por persona O sea 70 quetzales Por favor Pasa en adelante Bienvenidos a Los Celajes De Antiguo Guatemala Salud La Chapina viene medio decepcionada Mucha porque Al parecer acá hay canopy Pero ahorita está Deshabilitado Entonces ella viene Con la excepción Porque se quería subir al canopy Para la próxima tú No se puede atender Todo en la vida No se puede atender No se puede atender No se puede atender No se puede atender ¡Suscríbete! 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 haberlo mencionado alguna vez en algún video pero le tengo miedo a las alturas mis hermanos realmente si me causa bastante miedito y estoy hasta acá arriba como se podrán dar cuenta, allá está mi flaca en el columpio, está bien alto está como a unos uy, no sé cómo decirles como unos dos pisos de altura tal vez si, es como un segundo nivel más o menos y da miedito pero es que la vista vale completamente la pena y da miedito y da miedito Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.